Publicación llena de diversión de Ibrahim Selikol El famoso actor Ibrahim Selikol, que suele estar en la agenda por los proyectos de responsabilidad social en los que participa, así como por sus actuaciones en las producciones en las que participa, recientemente se fue de vacaciones con su hijo Ali. El famoso actor, que compartió esos momentos en su cuenta de redes sociales, recibió una lluvia de me gusta. El famoso actor, que anteriormente produjo producciones muy populares como Black & White Love, Magnificent Binary y Mercy, se tomó un descanso de los proyectos televisivos para participar en proyectos digitales. Ibrahim Selikol, que ahora se prepara para regresar a las pantallas con su nuevo proyecto televisivo hasta la muerte, recientemente se fue de vacaciones con su hijo Ali. Fue mucho gusto en las redes sociales. Hace kitesurf con su hijo. El actor Ibrahim Selikol, conocido por su afición por los deportes de adrenalina, esta vez practicó kitesurf con su hijo. El famoso actor, que acudió a un lugar de vacaciones cuyo paradero no reveló, compartió con sus seguidores en su cuenta de redes sociales los divertidos momentos que pasó con su hijo en un bote inflable tirado por una lancha rápida. Los divertidos momentos que pasó el actor de 42 años con su hijo se difundieron rápidamente en poco tiempo, y atrajeron gran atención en las redes sociales. Yasemin Kayalen se convirtió en socio de Ibrahim Selikol. Yasemin Kayalen es la otra actriz que acompañará a Ibrahim Selikol, quien interpretará al protagonista masculino de la nueva serie de Netflix Ayrlkdasevdaya incluido. En la serie, Yasemin Kayalen interpretará el personaje de Neslian, la mujer de la que se enamora el personaje de Selikol, Kemal. Kinnan y Mirzaloglu iba a desempeñar el papel principal, pero luego se llegó a un acuerdo con Ibrahim Selikol. Veamos qué tipo de historia nos espera. El dúo había protagonizado previamente juntos la serie de televisión Mercy. Gracias por ver el video.